Presidente, yo le agradezco mucho, mucho, y le digo que siga adelante a pesar de todas las críticas, de todos los obstáculos, de todos los gobiernos que siempre hay. Y nuestros hijos de ahora, yo siento que mis hijos van a valorar más los estudios, y aparte de eso ya no estamos con aquel temor de que el pandillero se lo puede llevar. Esto, siga adelante, presidente, gracias, está haciendo unas cosas maravillosas que yo lloro con mis hijos y les digo que yo hubiera deseado estar en este tiempo, pues, porque antes se sufría para poder salir adelante, y el que no se quedaba, si tenía dinero y si no, nosotros fuéramos unos grandes empresarios, unos grandes doctores, pero no se nos dieron las oportunidades los gobiernos como la que usted está dando. Le agradezco, siga adelante, y como madre trataré de salir luchando con mi hijo para que él, sus herramientas que usted le ha dado las pueda valorar y utilizarlas en su estudio. Gracias, presidente.